Este correo va hasta Santana, California, compadre, un talibán, y dice... Les presentaré a un talibán y no es celoso será que el radical Santana Ana con todo en sus negocios se metió en lo que deja, trae billetes pa' gastar No les cuento mucho, no es de esos lucidos, mucho menos se quisiera quemar Lo que se ve no se pregunta, está más claro que el agua trae la escuela de Zafa Una lente Versace y pata para el sol, camisa Hugo, voz, calzándolo y botín Traigo en estilo chavalón Pero veme blanco al casino llego, apostando flechitas de a cien Lo miran seguido Tiene buen humor pa' las tristeadas en jalos y malecón V.I.P. con bellas amas, pura botellita dorada y bucanas El 18 son las que a alguien le cuadra Cuando se destrampa varios días, los que aguanta pistones ya en pelo trae pa' tocar Es calmado y muy reservado, trae quesolas enchiladas, no por eso se ha pasado Un saludo al compa, visti pa' el ponch, cuentan conmigo, estamos haciendo apoy Pa' mi hijo Junior un abrazo Un orgullo a ser tu padre es mi tesoro y otro pa' mi viejo en el cielo por medio del corrido Un saludo a ser tu padre es mi tesoro